¿Sabías que actualmente casi 900.000 personas están en situación de sinogarismo en Europa? La Unión Europea defiende los derechos humanos en todo el mundo. Sin embargo, cuando hay cientos de miles de personas actualmente viviendo en la calle en Europa, se están vulnerando varios derechos como el derecho a la vivienda, el derecho al empleo y la seguridad. Desde 1987 se ofrecen programas a los jóvenes como por ejemplo Erasmus+, pero casi 300.000 jóvenes en situación de sinogarismo tienen dificultades para acceder a este tipo de oportunidades debido a su situación de exclusión y su falta de acceso a la vivienda. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea prohíbe la discriminación y promueve la igualdad de género. Pero las mujeres sinogar tienen una mayor exposición a sufrir violencia, explotación y enfermedades. Además, el 18% de las personas LGTBI plus han tenido dificultad en el acceso a la vivienda y una de cada tres personas trans ha experimentado el sinogarismo. Se ha implementado regulación para proteger al medioambiente. Sin embargo, el cambio climático sigue impactando muy duramente en aquellas comunidades muy vulnerables y especialmente en aquellas personas que viven en la calle. ¿Cómo podríamos cambiar esto con la nueva legislatura europea? 27 estados de la Unión Europea se han comprometido a acabar con el sinogarismo para el año 2030. Las elecciones al Parlamento Europeo son cruciales para conseguir esta meta. Ayúdanos a conseguir que los partidos políticos incluyan en sus programas electorales medidas efectivas para acabar con el sinogarismo. Entra en hogarsi.org y firma nuestro manifiesto Home View para que nadie viva en la calle.